La Policía Nacional Civil condecoró este lunes a los elementos policiales que sacrificaron sus vidas en el cumplimiento del deber con el máximo galardón al mérito policial, la Cruz de Oro que fue entregada a sus esposas. Para uno de los familiares de los agentes asesinados, este reconocimiento es muy poco. Sí, lamentablemente pues él es fallecido, ¿verdad? Él entregó su vida por esta nación, por la seguridad de este país, por la paz y la seguridad de este país. Lamentablemente pues como familia le puedo decir que esperaría yo más, porque como familia uno queda desamparado. Entonces yo pienso de que tanto hombres y mujeres que luchan por la paz de este país debería de otorgárseles más reconocimiento, no solo en el área de dar o entregar una medalla, sino que tal vez equiparlos más con las leyes. También fueron entregadas medallas de plata y bronce a los policías que han participado en procedimientos poniendo en riesgo sus vidas y han demostrado buena conducta en sus puestos de trabajo. Es una parte de motivación para que sigamos trabajando lo más bien que podamos como agentes de la Policía Nacional Civil. La sociedad se siente agradecida por el sacrificio que a diario se está haciendo como Policía Nacional Civil y se está trabajando duro para poder combatir lo que es la delincuencia y muchos factores que están afectando hoy en día a nuestro país. Todas estas actividades se organizan en el marco del 26 aniversario de la Policía Nacional Civil. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de LaPrinzaGrafica.com.